Es importantísimo recuperar nuestros valores, nuestra identidad a través de la tradición, donde se ha hecho tanto por parte de los gauchos que han estado en el ejército, han merecido este reconocido homenaje de poder trasuntar las fronteras en la Argentina, poder mostrar sus tradiciones a través de las artesanías, su trabajo y por sobre todas las cosas, este concepto de patria que tenemos que ir arraigando día a día. Como nuestra Presidenta lo dijo el día 25 de mayo, tenemos patria en la República Argentina. Esto realmente es un trabajo en donde han participado varias instituciones y permite mostrar algo que la señora Presidenta lo ha manifestado en varias oportunidades, que es el concepto de patria que nosotros tenemos que recuperar fuertemente y la forma de recuperarlo es a partir de conocer nuestras tradiciones, nuestros orígenes y todo lo que significa el arte que estamos viendo en esta exposición, el arte propio del criollo argentino y la posibilidad de revalorizarlo cada vez más. Más que todo felicitar a la Sindicatura General y al Banco de la Nación Argentina por hacer una apuesta a lo que creemos desde el interior que es lo que hay que reflotar, y el valor que tiene el campo, lo que tiene la tradición y todo este folclore que por un momento pensó que se olvidaba o se pensó que se iba a olvidar en la Argentina y que gracias a un gobierno que viene pensando en los valores de la Argentina, hoy es un orgullo estar en pleno corriente con los caballos como teníamos la muestra, con todos esos hogueros que le dedican días por ahí en lugares silenciosos trabajando y que hoy estén en este ruido pero con la alegría de la gente que puede mostrar y conocer lo que se hace en el interior.